Era el soba, el clutch ese Ah pues, pues gracias por hacer snipe No se habrá percatado que éramos nosotros No lo ha hecho, no lo ha hecho Bueno, pues no se ha percatado si no lo habría hecho Bueno, a ver, no sé, el otro día fue majo cuando jugamos con él Y fue majo, sí Hostia, hoy callo Esta go-te, joder, mi cara Me apetece mucho jugar a la barra grande Tío, voy a decirle a mi casero que me arregle esto, eh, tío Voy a decirle a mi casero que me arregle esto porque no tiene ningún sentido lo cutre que está esto La vara esta es una mierda, bro Me entra todo el sol en la cara, esto es rarísimo, de la persiana Let's go O fíjate al padre de tu novia y eso la confundirá Hostia Ah, lo tenía muteado sin querer, que rondón Tío, me apetece masturbarme, tío Es una cosa un poco rara Además me apetece masturbarme viendo algún dibujo raro, así, rollo turbio En plan, black el españolito Two guys here, 90 on cloth, Reina here, pushing A Main, no, no committing Ok No sé, ¿juntos? No, no, no One shot, it's A Should be main I'm pretty sure it's main I don't see it I don't see it I don't see it Good job Good job Good job I flashed mid, wait flashing Flashing I don't see it I can't do it I don't see it I don't see it I don't see it You have an up You know, Kethny también jugó en Wiger's Lo vi el otro día Kethny y yo jugamos en el mismo club Can he be main? Histórico eso Soivo, can he be lobby? Kethny jugó en Wiger's de Latam Y yo jugué en Wiger's de España He's short Histórico eso, eh He's top mid No, he's not He's a FK Ha caído Nice Nice Kethny, if you don't move, you cave I can activate training mode if that's more of their skill level Hosti, está caro, ¿qué coño me va a dar mi operator? Bueno, le voy a poder matarle entre todos, eh Tú tienes el molo, ¿no? Es soba, soba, come, come No, lo van a saber It's mini, money You go shock, Dark I'm Oli Nice, thank you ¿Qué coño clipead esto? I will flash, I will flash Flashing Oh, no, 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 el ronder, eh Bro, es la primera vez que veo esto, eh No he visto esto en mi vida, tío En plan, oye, si te vamos a salir hijo de puta de esto, para que me he ido operando ¿Podéis clipead esto? Nada más salir de la partida, os banean por daño a liados No, por una ronda no, por una ronda no Por una ronda no, porque si no la gente podría quedarse dentro de tu utilidad y hacerla a propósito, ¿sabes? I will smoke after you shoot, bro I will flash out of the market, wait Flashing out Vale, puta Vale, Steam Peri, balance, map, dice Están abriendo los ángulos como retrasados Culpa del mapa, ¿sabes? I will night in the... Fuck Te deslechao, cani Eres un simio Vaya puto simio Y mi boli, tío Tengo aquí un boli, para apuntarme los tiktoks y las cosas, ¿sabes? ¿Cómo? Me gusta la fruta maraculla, nunca la he probado ¿Vale a mí que me hacen smirk o no? No 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 No? No, no En plan como... como el Emisario de esta gente ¿Qué imaginas eso, tío? No veis Es hora de pegar Tiene un operador en medio No hay una operadora en medio Tiene un operador ¿Ve? I don't know, if killis don't come back, it's the only way we lose this game Joder, un silenio ha venido este retrasado Hazte la del last enemy, bro No me ha gustado del todo la de tenis silenio 92 on reina No weapon, no weapon, no tiene arma Bueno, si, a pillarlo They can be out main, eh? Unlucky si esta out main Alba, tío, se oye decir, hola, que perciosa Yo te oigo, estoy jugándome la final del mundial, hermana, estoy focused Oy, oy, oy No se si escucha a mi, no voy a decir hola Okay, they can come short now, bro Alright, alright He's out aiming Can you ulti? 30 seconds left Nice, last side Maybe jumped up This guy is retarded I will play with your ulti You ulti, safe And I rush Maybe B He has out, he's gonna push you guys Okay Can flash out Flashing out I look left I look left Ulti dog Ulti dog Okay, I'm gonna wait for kill you Okay, I'm gonna wait long time Me sigue diciendo no voy a siri Tio, Alba, por favor, aparecen en el steamy una vez Por favor, que se piensan que eres siri Loco ¿Tienes de tiro? Kido 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 Tida Kido 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 Tena ¿Eres Radiant en el uso de IA? No, soy Radiant en el uso de tocarle las tecitas a tu madre ¿Quieres decir oye Alba y a lo mejor te responde? Eso me ha hecho gracia eh ¡Oye Alba! Siiii Te vas volando eh Lo que pasa es que yo pierdo con Operator Si, si lo metieron 70 utilidades ojo, retake Pero si vienen a mi side, es muy raro que yo no haga una o dos kills Tienes mejor Operator que casi toda la peña del tier Y te lo digo en serio, que juega contra ti People meet, I will flash them A lot meet, a lot white catwalk, a lot No te gusto No te gusto ¡Eres mi, curva! No FK ¡Res mi, Res mi, curva! No FK No FK Poco que la kille, bro ¡Ey! ¡Zoooooon! ¡GM! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Lineado o otra va lindo? Mira una hostia dice 1 ¿Descone o champú? La estrolla ¿Dónde está ese? ¿Dónde está el descone ¿Dónde está el descone de champú? ¡1, 20 kills! ¡Qué pegadísimo la silla! ¡Qué asco! Las sillas de cuero en verano dan asco 0-11, literalmente Batman Ni siquiera, es que ni siquiera Ha metido una asistencia al cabrón Botman Oye, cuanta gente hay aquí, bro No, Botman me mató Hombre No ¡No! ¡No! Get here Se le pone el ángel no menti 1tree 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 Se nota el turn stretch, el tío lo está probando, se nota pero a mí no me gusta, es raro, es rarísimo. Se ha rendido, bro. ¿Hay close door? ¿Qué es? Ah, desgracada, qué perro. Heard enlace. Sí, diso. Clash in close. Plane. Plane. Esto es que se piro para hacer ten de limpiar side, cabrón. Vaya película de la kill y lurkeando, bro. 100 en close. Body shot. Wait, she healed, she healed. Wait for the new body shot. It's two body shots. Oh, it's not short, no? Yeah, yeah, fuck shot can happen. Glow, glow. Vaya, fake the mierda. Rock it. Ganad la partida, por favor. Ganadla, por favor. No, 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 no. No, 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 no. He's very strong. No, no, no. Es que mal lo ha hecho el soba, bro. Oh, blane. No, 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 no. Blane out, peek. Let's peek, go, go, go. Nice, GG. Buena. ¡Vamos!